Estás ciego para no verte y solo para no escucharte A ver si puedo chiquilla de esa manera olvidarte Aunque el olvido no venga, aunque el olvido no venga Quererte ya no te quiero, he descubierto en tus ojos Un juego que no es sincero Por mucho que yo te quiera, por mucho que quiera sentir Por mucho que pienso en ti, por mucho que yo te quiera Por mucho que pienso en ti Por mucho que yo te quiera, por mucho que pienso en ti Por mucho que pienso en ti, mi amor propio no me deja que tú querrías de mí Mi amor propio no me deja que tú querrías de mí Ante la mujer orgullosa, ante la mujer orgullosa que no se puede lograr Hasta se pierde el sentido, pero no la dignidad Más cerca de esa una rosa, ya cambió medio solo Ya cambió medio solo, más cerca de esa una rosa, ya cambió medio solo Más cerca de esa una rosa, ya cambió medio solo Ya cambió medio solo, hasta de buen sentimiento me da lesión el afro Hasta de buen sentimiento me da lesión el afro Me dejaste y vení, me dejaste y vení por el jardín del amor Me consiguió tu fragancia pa' luego decir que no No hay rincón de la jarafe sin flor de primavera Sin flor de primavera, no hay rincón de la jarafe sin flor de primavera Sin flor de primavera, mi amor que nunca sorvide por mucho que tú la quiera De amor que nunca sorvide por mucho que tú la quiera Pasará día amargo, pasará día amargo, pasará noche en vela Hasta que un día la encuentre como una mujer cualquiera